atención, están entrando los ejemplares corren siete ejemplares en esta competencia entró Mr. Tykel, número seis, lo va a hacer ahora Manolete y cuando lo haga Jaden Best, se dará la partida mil setecientos veintidós dólares, se han apostado ya en el Super Hi-Fi Pool y esta es la antesala, el Rainbow Six, que a partir de la próxima carrera se dará iniciación, atención, el juez atento arranca los competidores de la sexta competencia del programa rápidamente por la parte interior de la cancha Beneficiari por fuera Jaden Best, también lo hace Manolete a tratar de buscar la punta, pero es el dos Beneficiari, el que toma la delantera, ataca Mr. Tykel desde el segundo Jaden Best, por fuera se acomoda en el tercero, en el cuarto Meghev, número tres, más atrás viene apareciendo Manolete luego viene quedando Sidman y en el último lugar quedó top of the page Beneficiari con Leonel Reyes Ramos, está en punta, trae un largo sobre Jaden Best, que está en el segundo, veintitrés cuatro el primer parcial para los primeros cuatrocientos metros al tercero va el seis, Mr. Tykel con el número tres Meghev luego trata de mejorar Manolete con el ejemplar top of the page dejando en la última colocación a Sidman, el número cuatro sigue en punta Beneficiari con Reyes Ramos, trae cuerpo y medio ahora sobre Jaden Best, que queda en el segundo, en el tercero viene pasando Meghev pegado a la baranda interior, más atrás se viene quedando Mr. Tykel en cuarenta y siete uno, el parcial para la media milla mejora desde el quinto, top of the page pegado a la baranda interior más atrás Manolete y se quedó Sidman en la última colocación el dos Beneficiari se escapa, trae seis cuerpos Jaden Best muy exigido está segundo, trata de mejorar top of the page pero viene bastante lejos y para mí lo demás no cuentan dominando Beneficiari, top of the page tratará de ser su enemigo en setenta y tres, el parcial para los mil doscientos metros está en las manos Beneficiari, top of the page y Jaden Best tratan de mejorar pero están a seis cuerpos, igualmente hace lo mismo Manolete desde el fondo cuando ingresan ya a la recta de Gulfstream Park está en punta Beneficiari y no puede perder galopando Beneficiari se acerca Jaden Best pero está a cinco cuerpos, galopando fácil en las manos Beneficiari pagando catorce a uno, otro batacazo ganó Beneficiari, segundo Jaden Best, tercero top of the page cuarto Manolete, quinto al seis Mr. Teichel ¡Gracias! ¡Gracias!